Bueno, muchísimas gracias por la paciencia y el aguante a esta última hora que tenéis aquí, entiendo, un día muy intenso. Supongo que todos sois conscientes de los incidentes de seguridad que han ido ocurriendo estas semanas, en concreto el famoso de Everest y esta misma semana el famoso de Prosegur. Entonces, quiero hablar un poco sobre esto porque creo que hay que tener más criterio y más rigor a la hora de tratar los incidentes. Y ahora veréis un poco por qué voy a incidir con ello. Dado que es la última charla, voy a ir rápido y así nos podemos marchar todos luego a tomar Coca-Cola, cerveza, batido, lo que toméis. Entonces, esto es un poco el esquema de lo que vamos a hablar y, bueno, pues vamos a ello. ¿Quién soy? Pues bueno, es típico comando Unix de Finger. Llevo mucho tiempo haciendo cosas en seguridad. Es un sector que me apasiona. Para todos los que estáis empezando y estáis con el tema de la liga, no lo dejéis en ningún momento. A veces es duro porque, pues bueno, las expectativas de lo que te ofrecen son muy altas, pero tienes que pasar una etapa de tortura hasta que llegas al resultado bueno. Entonces, no lo dejéis porque hay muchas cosas que hacer y yo creo que es uno de los trabajos más bonitos que se pueden hacer en esta vida, con componente técnico y componente estratégico. Y aprendes de las dos cosas, porque el perfil de ciberseguridad tiene que ver con las dos cosas. O sea, no es un trabajo de técnicos, olvidaos de eso, ¿vale? Aunque sí tiene un componente muy alto. Este no soy yo. Esto es una charla de David Barroso de ataques de falsa bandera en otro evento, ¿vale? No soy yo, yo soy este, ¿vale? Soy más guapo y más simpático. Entonces, ¿cuál es el problema que estoy observando que está ocurriendo en el sector? Primero, incidentes hay todas las semanas. Todos los días pasa algo. Incidentes graves hay a menudo. Lo que pasó con Everest me dejó bastante preocupado porque empecé a ver... Claro, yo me levanté a las 8 de la mañana y en algunos grupos de Telegram y de WhatsApp ya había incendio en los grupos. Estaba todo el mundo histérico. Gente proponiendo que iban a poner en cuarentena sus organizaciones. Y lo peor, la prensa estaba soltando el apocalipsis en todos los medios. Claro, yo me metí a un par de grupos a intentar poner orden diciendo, perdona, lo que estáis diciendo no tiene que ver una cosa con otra. Que ahora hablaremos de cómo se fue metiendo todo ese ruido, cómo se fue infiltrando hasta que llegó al caos total de lo que estaba ocurriendo en el sector. Y sobre todo una cosa que a mí me mosqueó bastante es ver que empezaban a aparecer supuestos expertos dando lecciones de cómo funcionan los grupos de APT. Y esto era que prácticamente nos estaba atacando la Zaros Group a toda España y estaba hundiendo el país entero. Entonces, eso es peligrosísimo de cara a la ciudadanía, en mi opinión, y de cara a las empresas. Estamos comunicando por un incidente concreto el apocalipsis. Y esto pasa que cuando tú estás todo el día diciendo que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, la gente se mosquea, deja de escucharte. Y cuando el lobo viene de verdad ya no te hace caso a nadie. Entonces hay que ser muy rigurosos, que estamos haciendo un trabajo bastante serio. Si no nos lo tomamos en serio, pues bueno, aprenderemos a tomárnoslo en serio. Y mucho cuidado con esos dos minutos de fama de los supuestos expertos en seguridad que salen hablando de estos Emotet seguro. Que ahora veremos un poco si era o no era Emotet. Entonces, si veis, en Incident Response y en Forensics, tú no tomas una decisión de una hipótesis y construyes las evidencias para que la hipótesis sea acorde a lo que tú querías. Sino que tú observas las evidencias y las evidencias te van a decir el resultado en una hipótesis que será sostenible. Esta es la pirámide del Incident Response y el Digital Forensics. Es muy interesante porque si veis en la parte de abajo, lo que se intenta hacer es hacer toda la parte preventiva. Intentar construir todo lo que tú deberías estar monitorizando para tener evidencias de calidad. Por defecto, y os voy adelantando, que casi todo el mundo falla en la base de la pirámide. Todo el mundo se olvida de hacer lo básico. Estamos todos hablando de inteligencia artificial y de Machine Learning. Y lo que es básico para adquirir evidencias no lo estamos haciendo. Eso sí, gastarnos 500.000 euros al año en herramientas que no sirven para nada porque no hemos hecho lo que está en la base. Fantástico. Todos al presupuesto de inversión de ciberseguridad. Y luego, arriba, cuando ya están ocurriendo cosas, en la parte de detectar y reaccionar, resulta que empezamos a correr como locos. Porque como nadie tiene una puñetera traza bien hecha, pues aquí empieza todo el mundo a especular. Y en vez de tener evidencias consolidadas y bien documentadas, pues aquí todo el mundo se empieza a inventar lo que más le parece que va acorde con su discurso de experto. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante porque si tú no has hecho este preparatorio, cualquier cosa que vayas a hacer en incident response, pues va a ser así. ¿Vale? Y entonces, pues eso, desde el punto de vista profesional, a mí me parece relativamente peligroso. Este ciclo es muy importante, mucho más importante de lo que parece. Si no estáis en la fase de preparación, cuando llegue de verdad el incidente, va a ser prácticamente imposible llegar a la de contención. ¿Vale? Y ya no os quiero contar la fase intermedia entre preparar y contener, que es detectar. Si no habéis hecho lo que tiene uno que hacer en una organización para detectar, nunca vais a pasar a la etapa de contención porque no sabéis lo que tenéis que contener. Si además el actor que os está atacando no tiene nada que ver con lo que os están diciendo que pasa, ¿vale? Estaréis intentando placar unas técnicas que no tienen nada que ver con las del actor que os ataca. Que es lo que pasó en concreto en el caso Everest, que estaba media España protegiendo sus organizaciones contra algo que no tenía nada que ver. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con esto porque en cifras, vamos a hablar un poco de cifras. Si veis, esta cifra de la derecha os está hablando un poco de lo que se estima que va a ser la inversión de ciberseguridad a lo largo de los próximos años. Y la que tenéis al otro lado es el coste de las brechas en seguridad. Si hacéis un ratio, muy rápido, veréis que el coste de no poner seguridad cada vez es más alto y que el valor de invertir en seguridad cada vez es más alto. Luego hay una relación directa a futuro sobre esto. Esto quiere decir que todas las organizaciones y todas las personas que están trabajando en el sector tienen que tener claro que hay que invertir porque la tendencia es la de todo el mundo. ¿Sabéis la premisa esa de que no tengo que correr más que el oso? ¿Vale? Solo tengo que correr más que tú. Porque si corro más que tú, el oso se te comerá a ti, no a mí. ¿Vale? Entonces, si no hay inversión, todo el mundo va a estar lejos y se comerá el oso a todos los que tenga alrededor. ¿Vale? En cambio, si todos invertimos, todos corremos más rápido y ya veremos qué hacemos con el oso. Pero no te quedes atrás. Entonces, pensad en este ratio de inversión y en este ratio de impacto de las data breaches. En el año 2017, el World Economic Forum. ¿Vale? Esta es una de las diapositivas más poderosas que hay para explicar lo importante que es la ciberseguridad. Este cuadrante son las amenazas para la raza humana. ¿Vale? No para una empresa, no para un país, no para las personas. Son las amenazas para toda la humanidad. ¿Vale? Y en el cuadrante de arriba estamos hablando de escasez de agua, migraciones masivas de gente, problemas políticos graves, insurgencia, terrorismo, este tipo de cosas. Mirad dónde está todo lo que tiene que ver con ciber. ¿Vale? Esos puntos, año 2017, cuadrante de las amenazas para la raza humana, World Economic Forum. Año 2018, mirad dónde están ahora. Año 2019, ¿vale? Mirad dónde están ahora. Si observáis, están todo el rato yendo hacia la parte superior del cuadrante. Las amenazas relacionadas con tecnología y en concreto relacionadas con ciber, ¿vale? Afectan a la humanidad en su conjunto. No estamos hablando de amenazas triviales, pero nos las trivializamos nosotros mismos cuando nos tomamos poco en serio nuestro trabajo. ¿Vale? Y me explico. El incidente de Everis. Esto es, en fin, empieza a circular información de que como había una vulnerabilidad de Blue Keep que se había estado explotando las semanas anteriores, lo que le había pasado a Everis era seguro que alguien estaba explotando Blue Keep y les habían infectado por Blue Keep. Nadie había visto una muestra de malware, nadie había visto una evidencia, nadie había leído un IOC, nadie tenía un log, nadie había visto nada. Era Blue Keep seguro. Esto lo he visto yo en grupos especializados, hablando gente que se supone o yo suponía que son expertos, ¿vale? Hablando de ello. No tenía nada que ver con Blue Keep, todo lo que ha pasado, ¿vale? Ya seguiremos hablando de esto. Luego, de repente, Everis y la cadena SER conectados. Otras empresas también sufren el ataque. Mentira, mentira y mentira. No había más empresas involucradas en esto, ¿vale? Y la cadena SER lo que tenía era un Emotet de libro. Campaña que llevaba varias semanas ya funcionando, que todos lo habréis oído, la combinación de Emotet, Trickbot y el equipo de Ryuk del Ransomware, ¿vale? Cadena SER es una cosa. Everis era otra cosa totalmente diferente. Y seguían abundando y seguían abundando con esto. La prensa y los expertos, ¿vale? Y lo mismo en el confidencial. Yo, además, en el confidencial tengo varios contactos en prensa y les dije que no es así, que no publiquéis esto, que os la estáis jugando, que estáis jugando con la imagen de prestigio que podéis tener o no tener. Pero daba igual. No dejes que la verdad te estropee un buen titular. Sabéis que esa es la primera premisa de toda la prensa, ¿no? Bueno, pues nada. Esto era el apocalipsis. Estaba acabando el mundo. Y si veis, es muy interesante porque decía que estaba pidiendo bitcoins. Entonces, mentira, mentira, ¿vale? Y ahora hablaremos de eso. Pero bueno, lo mismo en el mundo. Aquí ya es, bueno, en fin. El artículo por debajo, si lo veis, dice que el DSN, el Departamento de Seguridad Nacional, avisa de que esto es el apocalipsis. ¿Vale? Aquí se dan dos problemas gordos, ¿vale? Yo leo la noticia del Departamento de Seguridad Nacional, la pincho, digo, Dios mío, esto es buena crai, ¿vale? De unos añitos en el pasado. Pero claro, tú ves la página del Departamento de Seguridad Nacional y ahí no había fecha. No ponía nada. Entonces, claro, el periodista vio el filón, digo, pues ya está, esto es un comunicado oficial del DSN. Directamente al periódico, el apocalipsis. ¿Vale? Llamé corriendo a la gente del Departamento de Seguridad Nacional, no había manera de contactar con ellos porque entiendo que los estaban friendo a llamadas, ¿vale? Y claro, les mandé un WhatsApp diciendo, por favor, quitar la noticia ya. ¿Vale? Pero ya el daño ya estaba hecho porque la prensa ya la estaba circulando. Y, pues bueno, discutiendo con Ibex35 diciéndoles, no es verdad, no hagas caso, pero es que lo dice el DSN, que no es verdad, que no es esa la noticia, que esto es buena crai, por favor, ignorad esta mierda de información, por favor. ¿Vale? Y ya veis que es que ataque masivo a todo el planeta. Esto, esto ya, para mí ya, llegó un momento que yo ya desistí de discutir con los expertos, ¿vale? Cuando había mucha gente diciendo no tiene nada que ver, pues no, ya está, está igual, si es que esto ya era el apocalipsis de verdad. Esta es la pantalla que empezó a circular por ahí y aquí empiezan problemas gordos. Lo primero, a todo el mundo le empiezan a circular estas capturas de pantalla censuradas. Esto no le ayuda a nadie, ¿vale? El que pretenda seguir compartiendo información censurada no está ayudando a nadie. Lo que está haciendo es intentar anotarse el tanto, ¿vale? Para salir en prensa como que comparte o que yo tengo la información, pero si me censuras los detalles de las cuentas de correo, yo no puedo ver si en los logs de mi organización o de otras organizaciones alguien se está poniendo en contacto con ellos. Con lo que esto que me estás pasando está guay, pero no sirve para nada. ¿Vale? Los supuestos expertos siguen insistiendo en que esto es Emotet, ¿vale? Esta plantilla es la típica que utiliza una infección que se llama BitPainer, ¿vale? O I-Encrypt, que no tiene nada que ver con el grupo que está detrás de la parte de Ryuk, que es el ransomware que se distribuye normalmente cuando te entra un Emotet y te viene detrás pues el ransomware. Cualquiera que haya hecho dos minutos de threat hunting, esta pantalla la conoce. No entiendo bien que viendo esto la gente siga todavía diciendo esto ha sido Emotet, con Trickbox, con Ryuk, porque yo lo sé y lo he visto y fantástico. Pues muy bien, fantástico. En Virus Total de repente aparece esto, cuando llevamos muchos que estamos en el sector quejándonos de que no se comparte una muestra. Yo hablé con la gente de Everest y les dije, vamos a ver, compartid una puñetera muestra y os echamos una mano, que esto no va de que os encerréis para autoprotegeros, que esto va de que si tú no compartes la muestra el siguiente soy yo, ¿vale? O es otra IBEX 35 o el problema se extiende a los demás. No compartió nadie la puñetera muestra que les estábamos pidiendo desde las 9 de la mañana, ¿vale? Y estaba todo el mundo loco intentando encontrar muestras. Yo ya me planteé hasta tirar de amigo personal de, oye, sácame un portátil y tráemelo. Pero era un poco jorobado, iba a meter a esa persona en una movida muy gorda, no era plan. ¿Vale? Intenté por las buenas decirle a los de Everest, oye, razonad un poquito, que esto que estáis haciendo es malo para todos. Pues nada, fantástico. Se filtra el informe en virus total. Este informe, que todo el mundo lo tomó como palabra de Dios, equivocado en muchísimos puntos, porque sigue incidiendo en que esto ha sido a través de Motet. Falso. Y en el propio informe, además, se autodesdice él mismo cuando dice que hay un instalador de una actualización de navegador. Eso está muy relacionado con los TTPs, con las Tool, Technics and Procedures, de la gente que está detrás de BitPainer. ¿Vale? Cualquiera que haya estado haciendo Threadhunting y que conozca un poco cómo funcionan estas cosas, solo con irse al Mitre, a la web de Atac, y buscar los TTPs, dirá, pues sí, mira, es verdad. Pues no. Seguían con el rollo del Motet, el Trickbox, etc. ¿Vale? Este resumen dice que el usuario accede a un sitio web comprometido. Es decir, hay una web con un Watering Hall. ¿Sabéis lo que es un Watering Hall? Es la típica... ¿Sabéis cuándo los animales van a beber agua? Que las fieras se suelen colocar cerca para poder cazarlos cuando están despistados bebiendo. Pues una web, tú visitas una web cualquiera que alguien ya ha comprometido y de repente te sale un pop-up que dice, instálate esta actualización de Chrome. ¿Vale? Ese procedimiento es muy típico del grupo que está detrás de BitPainer, no de Motet. ¿Vale? Pero bueno, pues aquí sigue explicándolo y tal. Y de repente en el punto 5 ya está hablando de que es BitPainer, pero sigue otra vez con la distribución de Motet. No tiene ningún sentido. ¿Vale? El punto de entrada típico de Motet es un phishing que tú abres y ya te instala un dropper y ya hace lo que tenga que hacer. ¿Vale? Y te instala Trickbox o lo que sea. En este caso, tú ya te lo has instalado con la actualización falsa del navegador. Dos TTPs totalmente diferentes. Dos actores totalmente diferentes. ¿Vale? Esto es el 5 de noviembre, ¿eh? Esto está publicado. Cuando ya todo el mundo sabía lo que había pasado de verdad. O sea, todos ya en el sector estábamos en la casilla de esto ha sido BitPainer con este protocolo. Pues no. Sigue, cita Motet al principio y luego cita BitPainer debajo. Es que para mí estas cosas de verdad me ponen muy nervioso. Estamos todos perdiendo el tiempo porque empieza a entrar ruido. ¿Vale? Emotet por un lado, BitPainer en el punto 5. ¿Lo veis? Esto es inconsistente. El grupo que lleva BitPainer por un lado es Dridex, ¿vale? Y el grupo que lleva Emotet por el otro y en concreto el Ransomware de Ryuk es un grupo competidor. Compiten por la pasta. ¿Vale? No van a realizar un ataque combinado normalmente. ¿Vale? Entonces, estas cosas a mí me ponen de verdad muy nervioso. Aburrido. Acabé ese día. Ya llegó un momento que decidí pasar del asunto. Yo asesoré a mis clientes directamente y les dije, no hagas ni puto caso de esto, que es todo falso. ¿Vale? Céntrate en lo tuyo, que es lo que te he dicho. Estas son las técnicas que tienes que prevenir en tu lado y pues mala suerte el que no haga caso. ¿Vale? Esto es peligrosísimo. Que es que contra las mafias o gobiernos que espían, lo único que podemos hacer es colaborar. Es que no hay otro camino. Y si alguien lo detecta primero, hay que comunicarlo al resto del sector. Que para eso tenéis Ícaro y tenéis otros proyectos que están compartiendo información. Pues no. Es mejor salir de estrellita diciendo que yo me he hecho el análisis de este bicho y que sí, si quiera Emotet seguro, desde el día cero. ¿Vale? Esto es lo que sale en el blog de Everest acerca del incidente. ¿Vale? Nada. Esta noticia que veis ahí es pregunta comercial de si vas a invertir o no en ciberseguridad. O sea, hasta la fecha no ha habido publicación de información a las claras por parte de Everest. Esto no es colaborar. ¿Vale? Y yo, vamos, sigo una premisa muy radical siempre. Yo solo colaboro con quien colabora. ¿Vale? Y hasta donde llega mi influencia, el que está en mi ámbito de influencia, colabora con quien colabora. ¿Vale? Lo digo para que quede claro que ahora vienen las evidencias de verdad de lo que había aquí. Si te pones a mirar, esto lo sacó Macafi en mitad de la mañana. O sea, por favor. Es que estaba clarísimo. ¿Qué hicieron los señores de Macafi? Se fueron a Mitre, mapearon las técnicas y dijeron, ah, pues está claro, esto es BitPaymer. ¿Vale? O sea, que es lo que hay que hacer. Mirad con las evidencias que tenéis lo que sostiene una teoría. Y estos señores, esto es importantísimo porque es que está muy bien hecho. ¿Vale? Es, identifica todo lo que está relacionado con este actor. ¿Vale? Y aquí Blue Leaf sacó un informe muy bueno y muy detallado, que menos mal, que tiene que ver con el análisis bien hecho de la única muestra supuesta que teníamos por ahí circulando. ¿Vale? Que esto tiene que ver con un BitPaymer, que el grupo que está detrás es el mismo grupo que lleva a Dridex. ¿Vale? Que las técnicas son muy claras en ese sentido y que nos olvidemos de todo lo que tiene que ver con Emotet. Y cosas muy importantes, obviamente, no sé si puedo señalar con el puntero, pero bueno. Acording to indicadores de compromiso, el punto de entrada fue una actualización falsa, ¿vale? Que es lo típico que usa Dridex para que te instales el bicho. ¿Vale? Entonces, con esto ya, yo ya empecé a ver, digo, joder, menos mal que hay alguien que está aquí poniendo sentido común. Ya, por fin. ¿Vale? Esto de verdad es compartir información. Aquí están las cuentas de correo y yo automáticamente ya puedo desplegar a todos los filtros de correo de las organizaciones para que lo corten o para que miren si alguien se ha puesto en contacto con ellas. ¿Vale? Insisto, pasar información censurada es como no compartirla. ¿Vale? Que está guay, que sí, que quedáis guay, que yo te la he mandado. No, no, pero es que no me han mandado nada. ¿Vale? Esto no sirve para nada. Seguimos aquí analizando el informe de BlueLeap y efectivamente está muy claro lo que ha pasado. ¿Vale? Venga, muy bien. Es que nadie sigue un puñetero procedimiento en este país. Es que a mí esto me asusta profundamente. Porque estamos hablando de una infección, pues bueno, pues le ha afectado a una organización y hemos tenido un problema a todos, pues bueno. Pero ahora imaginaos que de verdad fuera una APT. Que estamos hablando de que el FSB ruso, de que el equipo Tao Yankee, de que los del GCHQ británico, brasileños, coreanos, Lazarus Group, que como no hay actores que puedan tener intereses gordos, ¿vale? Imaginaos que esto hubiera pasado de verdad y fuera una APT chunga chunga. De estas de más problema. ¿Vale? Y estamos nosotros aquí que si esto es Dridex, que si esto es Emotet, que si te paso capturas de pantallas censuradas. Esto dice, no se puede trabajar así. O sea, es una irresponsabilidad. Así no se puede hacer. ¿A qué deriva esto? Que como tú me das información mierda, yo te voy a dar información mierda. ¿Vale? Y como esto va de a ver quién es la estrellita que sale primero en prensa, voy a salir yo el primero. ¿Vale? Y diré cualquier gilipollez y así me anoto yo reputación. ¿Vale? Pues nada, si esto es lo que queremos para colaborar, para parar incidentes y proteger nuestro país y nuestra industria, fantástico. Es lo que vamos a tener. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con esta actitud. ¿Vale? Porque esto lleva a la histeria. ¿Vale? Y la histeria es lo que pasó ese lunes. Empezaron toda la prensa con que era el apocalipsis y ya perdió el control todo el mundo. Yo no sé las llamadas que recibisteis en INCIBE, me las puedo imaginar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Vale? Y, joder, pues nos las podíamos haber evitado todos, ¿eh? Y haber desayunado tranquilamente con un disgusto menos. ¿Y aquí qué pasa? Pues estos son los cuatro jinetes del apocalipsis. La ignorancia. Gente que se cree que sabe y sale diciendo cosas que no tienen ningún sentido. ¿Vale? La prisa. La prisa. Estuve trabajando un tiempo en Marruecos y los marroquíes dicen que la prisa mata. Y es que en este tipo de cosas literalmente la prisa mata. ¿Vale? La pereza de no querer verificar los IOCs y echarle un rato a analizar bien la muestra. ¿No? ¿Para qué? Me voy a Virus Total y me leo lo que ha puesto alguien en la parte de Community. De Virus Total. Total. Seguro que está bien. ¿Vale? Y la fama. Claro. Todo el mundo quiere salir aquí de superestrella. Esto lo descubrí yo. ¿Vale? Así que sigamos con esto. Sigamos negando la realidad. No hay que colaborar. No hay que hacer la información correcta para todos. ¿Vale? No sé si habéis visto que esta semana en Prosegur ha pasado exactamente lo mismo. Lo mismo. Ya salía otra vez. Decían los titulares. El incidente de Prosegur es exactamente el mismo que el que tuvo Everest. Digo, no es verdad. Lo de Prosegur ha sido un emotet de libro. Lo de Everest fue bitfamer. Por favor, ¿cómo podemos volver a tener la misma situación de una semana en el pasado? Es el puñetero día de la marmota. ¿Vale? Entonces, esto es lamentable. Esto no puede pasar. Por favor, vamos a tomarnos en serio lo de gestionar los incidentes correctamente. Vamos a tener un poquito de rigor. ¿Vale? Vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Todo esto deriva en situaciones muy peligrosas. Si yo no comparto información que podría ayudar a IBEX 35, Ejército, al propio INCIBE, pues fantástico, me la quedó para mí y está genial. Le estoy colaborando un montón. ¿Vale? Mucho rigor y mucho control de la prensa. ¿Vale? La prensa lo único que quiere son titulares. El deber de la prensa no es informar. El deber de la prensa es hacer caja para su periódico. ¿Cómo se hace caja? Poniendo titulares golosos. ¿Cómo se ponen titulares golosos? Pues diciendo la verdad así como haya que decirla para que sea atractiva. A Eberis un cachete por no compartir una puñetera muestra. Proseguro, en cambio, lo ha gestionado de una manera totalmente diferente. Lo primero que hicieron, avisar directamente a INCIBE y a algunos otros grupos de coordinación. Han ido publicando noticias, han ido soltando comentarios en Twitter. Pensad bien cuál es el camino correcto de la colaboración y cómo se hacen correctamente las cosas. Esto es muy importante. No sé si habéis oído lo del Be Water My Friend de Bruce Lee. No es de Bruce Lee. Es de Miyamoto Mushashi. Es el espadachín japonés, el samurái japonés, que inventó la técnica de llevar dos espadas. Hasta que este tío diseñó lo de las dos espadas, los samuráis llevaban solo la katana. Y este introdujo el agua Kizashi y empezó a combatir con las dos. Y este escribió un libro que se llama Los cinco anillos, que explica un poco cuál es el Tao, cuál es el espíritu de ser un samurái y ser un guerrero. Y entonces habla un poco de que el agua toma la forma de las cosas y tú puedes golpear el agua que te da igual. El agua se adapta a tu alrededor. Esto está guay y está muy bien cuando sabes lo que te está atacando. Si no sabes lo que está pasando, pues bueno, no puedes hacer mucho. Y sobre todo, si tenemos que ir al objetivo que tenemos todos ahora en la cabeza, que es la resiliencia, la ciberresiliencia, tenemos que tener los contactos correctos y los colaboradores correctos, la información correcta para poder hacerlo. Así es imposible ser resiliente. O sea, si te dan información falsa y tú te intentas proteger de cosas que no son, pues tenemos todos un problema porque por el otro lado te está atacando otro actor. Porque tú estás haciendo foco a lo que te dice la prensa, no los profesionales. Entonces, muchísimo cuidado con estas cosas. Y muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Con la regulación nueva del GDPR, ¿no tienen las empresas obligación de comunicar a un organismo como INCIBE este tipo de situaciones? Y no solo con el GDPR, también con la NIS y con otras regulaciones que están vigentes. O sea, el tema, te lo digo como... Yo ya sabéis que soy muy crudo hablando, ¿eh? A mí no me gustan las medias tintas con estas cosas. Las organizaciones normalmente tienen dos estrategias, ¿vale? Una es la de cumplimiento y otra es la de cumplo y miento. ¿Vale? No sé si te lo he respondido. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias. Sí, había una pregunta más. Ups. Sí, una preguntita más ahí. Voy, voy. Hola. ¿Por qué piensas que una empresa no comparte información? Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, de que compartiendo información se evita que tú seas el siguiente, pero también a nivel empresarial te puedes plantear, bueno, a mí me la han colado doblada, ahora que se la cuelen al resto. ¿Por qué piensas que las empresas no comparten toda la información cuando realmente sabes perfectamente que por detrás se está compartiendo? Mentalidad rancia, lo primero. Tú, cuando tienes una crisis, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, si la estás gestionando entre comillas bien, se mete el DIRCOM, el director de comunicación de la organización, y aquí pueden pasar varias cosas. Si tú tienes gente ignorante, van a optar por me repliego y me enroco y aquí no hay información que entre os salga, que es absurdo porque luego se filtra todo, las capturas de pantalla de Everest o cuando con WannaCry y lo de Telefónica, a mí me estaban llamando gente poniéndome el audio de Distrito T, con lo de apaguen los equipos y váyanse a casa. Es vivir pensando que vas a poder controlar ese tipo de información. Entonces, yo creo que es primero mentalidad rancia y enrocarte para que no crees que vas a controlar la información. Y luego, pues, porque hacemos mal nuestra labor en ciberseguridad, seguimos hablándoles de bits y de bytes y cuando tú les empiezas a hablar ellos oyen ruido. Si tú les hablaras de un tema estratégico, pues ellos pensarían contigo, no contra ti. Hola. El problema es justamente ese, a nivel estratégico. O sea, a nivel estratégico no les supone un mayor beneficio, incluso un beneficio económico, porque va a subsanar ante el problema la empresa compartiendo esa información que es reservándola. Yo estoy contigo, yo lo veo así. El problema también, pues, ponte en el lugar de una empresa como Everest, que es una consultora que presta servicios de ciberseguridad y te acaba de entrar un ransomware. Si no lo resuelves por tus propios medios, va a parecer que necesitas ayuda de otros. Con lo que puede parecer que a lo mejor no eres tan bueno en ciberseguridad, cosa que es mentira, no tiene nada que ver. O sea, a todos nos puede pasar que seamos muy buenos bomberos y se nos queme la casa. ¿Vale? Es que es un pensamiento absurdo. Pero yo puedo llegar a entender ese tipo de razonamiento que puede seguir alguien. Es equivocado y dañino. ¿Vale? Y tenemos que trabajar en asegurarnos de que nadie se pueda refugiar ahí detrás de ese pensamiento protector. ¿Vale? Yo sí llamaría aquí a la dirección del INCIBE, que yo iría con un palo. A la gente hay que darle con un palo. O sea, no puede salir gratis tomar este tipo de decisiones. ¿Vale? Y está guay eso de estar alineados con el negocio o alienados por el negocio. ¿Vale? Pero a la gente hay que darle con un palo cuando toma estas decisiones. Si nunca pasa nada, van a seguir decidiendo esto. Vosotros veréis lo que queréis que sea nuestro país. ¿Vale? Yo me ofrezco a ser el que pegue yo. ¿Vale? Nada, gracias. De nada. Pero que no te den un palo. ¿Alguna pregunta más? Genial, pues muchas gracias. Hasta ahora. Ahora sí.